El disco como un botón mágico, yo lo pensé así, como un botón mágico a un momento vital y fundacional de mi vida que fue las primeras veces que canté para otras personas en la vereda de la casa de mi abuela, en Villaluz Uriaga yo cantaba cuando los vecinos y las vecinas sacaban las sillitas para tomar el fresco y bueno, si daba la oportunidad cantaba alguna cosa la alegría que provocaba, simplemente la voz, simplemente el cantar, la música, no hacía otra cosa falta así que bueno, me propuse hacer este disco contando, bueno, yo también tengo un poco de folclore yo también soy rock, yo también lo tengo venía de una trilogía animal, de rumiar y de aullar entonces empecé a pensar, bueno, a ver qué animal soy yo de una pensé, yo soy una pájara, digamos, no me veía en otro lado pero por otro lado estaba bueno lo de ser una pájara común, territorial, que no sea, no tiene magia, no tiene nada la calandria es una pájara, así que te encontrás en cualquier lado yo poniéndome en otro rol, el rol de voy a ser la cantante y en esa cosa de invitar, de armar bandada fue que aparecieron los nombres de estas personas alucinantes que vinieron a tocar Hugo, Fatoruzo y Albana, Barrocas Claudio Cardone, Mono Fontana, Sergio Gardinelli Claudia Cinesi y André Álvarez y después el maestro Juan Falú algo de eso, de como de, bueno, si tuviese que armar mi bandada, mi grupo de pertenencia ¿a quiénes elegiría? por supuesto que la lista es mucho mayor, pero bueno haber podido contar con estas participaciones que iluminaron, ¿no? iluminaron el cielo y elevaron el canto de esta calandria total así que estoy muy, muy contenta con eso hacerles ese lugarcito y también darles, ¿no? el espacio justo, indicado, ¿no? ese fue un trabajo minucioso que era más alineado ah... 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 ¡Gracias!